Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Ahora, Alfonsín.